Iniciar grabación de la directación Predicción, no he hecho predicción, estoy cayendo Hola Youtube He hecho iniciar grabación No se lo que he dicho Muchisimas gracias Matukai por esos 4 meses sacos Mil, mil gracias por el apoyo al canal Buenas noches Sargento y saludos a todos Buenas Yusei, gracias por los encobitazos ¿Cómo vas? ¿Por qué me borra el comentario y no dije nada malo? No sé que has dicho Ahora te lo digo, espérate que estoy aterrizando Pues eso Youtube, like al vídeo y suscribirse Por favor, que ayudéis al canal enormemente Un salito para Colombia El montaño hermoso Joder, voy a coger el cohete Voy a coger el de aquí y lo llevo para allá ¿Qué cayó fatal con el paracaídas? De hecho Van a ca... Van a ca... ¿Viene quién? Camioneta trae de Tyson Ok, Tyson tiene una camioneta... Está muteado No se va a entrar ¿El código cuál era? Uf, nueve... Nueve... Siete dos Seis cuatro uno Tres ocho ¡Ojo! Creo que lo ha clavado, eh ¿La ha aceptado? Me he bajado del camion y la he atropellado, tío ¡Hala! ¡Pobre! ¿Has hecho ya? ¿O otro camión o el mío? Pues yo le dije diferente Bien, bien, bien No, bien atropellado Me he bajado en cuenta y ya Tyson, no hemos acordado el código entre dos Poco a poco, eh Bien, poco a poco ¿Alguien más salvo, hay un helicóptero? Yo he traído un helicóptero, sí ¡Viene otro coche y los amigos salvan! ¡Cuidamos, cuidamos! ¡Va a explotarles algo! Lo he dicho de broma Es que soy un muro, puto Es que soy muro Ah, pues a punto de servir un helicottero para reventar el otro Ah, que guacho No, 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 estamos pocísimos, eh Tenemos, tenemos Disparan, ¿de dónde? Ahí al fondo Me ha tocado Vamos al otro búsqueda Vamos al otro búsqueda Lo que queráis Ven autobús, ¡transfórmense! La última vez que lo vi, lo vi aquí en la cola del avión, eh ¿Dónde están? Aquí dentro escondido Creo que ahí lo paso Pero no, no sé Muerto ¿Dónde estaba? ¿Sigue en la cola del avión? Acá Ya, ya, pero estaba en la cola del avión Sí, vale, no sabía Oh, qué cabrón O sea, le disparo subiéndose ahí El tío Afirmativo A ver Bueno, alzamos lo que había dicho ahora Y pillamos el helicóptero también Sí, yo por mí ¿Y prisión? Helicóptero, prisión, buncamp, suena muy bonito Bueno, vamos, ¿no? Vamos, vamos, ¿no? Perfecto ¡Campin! Ah, que campiaba en camión Perfecto Ojo, que sería la de XXX Había gente por ese lado, ojo, eh Cuando yo venía con el camión se estaba en otro tiro El busco aquí es la de XXX Por eso vengo de... De la de XXX O de XXX Y de la de XXX Y de la de XXX Va a ser que hubiera tanto vínculo oficial Pues por eso tamboró el mensaje de Foxcabe Tú, aunque... Veas que alguien lo hace mal y demás Tú no... Tú en el chat no lo pongas, por favor O sea, no está mal decir Pues mira, se ha equivocado, no sé qué Pero de a llorar, a llorar y esas cosas no las pongáis, por favor ¡Es que me solo! Píllate un arma que no sale M4 Estaba bien, Mr. Enti Estaba bastante bien No No, porque movilzca os gastáis Ya veis, vamos a tope, Curse Titanísimo, Matukai ¡Movil! Eh, autorreviviráis Perfecto Pues tenemos el último cierre que está en el puerto ¡Hostia! ¡Que buena! Pues... A ver... ¡Vamos claramente al edificio donde hemos montado! ¡Vamos claramente al edificio donde hemos montado! ¡Vamos a una opción! ¡Uy, es que está en el centro! No, no, espérate El último cierre es aquí Que no me deja marcar, no sé muy bien por qué Eh, porque no puedo poner marcas Hola Si os fijáis El último cierre... Ese Eso Pero iba a ir de aquí para arriba Ahí Pero da igual, pero es que primero cierre aquí Y luego sube azul Y luego empieza a moverse Claro Ajá Hay que quedarse en el puerto Hay que venir aquí, correcto Vale, vale, vale ¿Vamos a tienda o...? Hay que quedarse en el puerto y luego no hace falta subir a... No hace falta subir al edificio Pues sí Vamos a tienda, vamos a compartir lo que hace falta Voy, que está viendo el mío, papá ¡Ojo, un mes ya en el canal Megapunk! ¡Titanísimo! ¡Peponcio! ¿Qué tal? Mola un montón, eh, lo de las banderas Está muy chulo, la verdad ¡Ay! Y una caja de placas De placas ya llevaba yo Pero compras siempre balas Balas es lo importante, no las placas ¿Ha caído nuestra caja aquí al lado? Qué guay Me ha contado a mí como lejos A ver... Un precisión... Un revivir... Cuatro balas de... Una de bala... Perfecto Vamos, para partida y verás ¡Vale! Pues dónde está el helicóptero ¿Por qué estabas mirando arriba? Porque me sonaba más arriba No sé por qué ¿Sabes de qué equipo de España eres? ¿De qué equipo de España? ¿De qué? Buenas, Jowell Rots Cuando sales extra De todos los lugares deberías de verlo Solo el equipo, no todos los mapas Todo el mapa no lo ve Solamente lo ve el equipo Todo el mapa no lo ve Buenas, Jowell Rots Ojo, muchísimas gracias Megapan, tío Pues esperamos que tengas pasta pronto Bien Voy a dejar el helicóptero aquí abajo Por si dos tiran ataques Que no se lo rompan Bien, me gusta, me gusta Y esto sin lootear Si le queráis dar un vistazo Es el momento Helicóptero en prisión Ni una Ni una De ciudad deportiva Con forma Me tengo que comprar una silla Las grúas se quedan más dentro Pero las grúas son un follón Tiene un ataque No, no, la grúa de la muerte Ojo, malas tengo frecuenteado ¿Estáis lutando abajo? Voy a lutar abajo, eh Coche enemigo Voy a quedarme aquí Se ha bajado en el ojito y azul Hostia, ya estamos Puede que tengan también lo de las misiones O sea, los misioneros de los círculos No, o que nos han visto disparando Y quieren asomar Pero aquí no se puede subir ¿Cómo se sube aquel tipo? ¿A ver? Una casetilla que hay delante del hangar Voy a meterme ahí Por eso salía a uno por abajo Mi personaje a Dipson Me están apuntando No sé por qué ¿Puede que sea del de abajo del hangar? UOV enemigo encima ¿Y cómo sabe el otro? ¿Ojo? ¡Ivan gallego! ¡Pero hay que hacer la teoría de la silla perdida! Si te enfocas Harry Potter Elificios son mejor Hace rato que nos están mirando No sé por qué nos disparan Por eso me di cuenta que estaban ahí Pero como le empezamos a disparar una vez Si, no me vamos a mojar Perdón, de goles me la bala Que solo me quedan 10 Aparte es que lo único que podemos hacer es tirarles al suelo No podemos rematarles desde aquí ¡Eh! No, campe, ¿dónde te has sentado? Bueno, ¿podemos acumular dinero para emergencias? Sí, eso sí Total, ¿ya que no viene nadie? Pues sí, es bueno Voy a animar el gotarro Me hago el tonto y me quedo en esta casa Que tenéis tiros vosotros desde arriba Pues se haga por ti, vale Como se metan dentro, está muerto Él sale ¿Puedo salir? Claro, puedo salir Y vosotros estáis tan horrible Ah, eso es porque te marcan Ah, qué gracia, no sabía eso Ahí están todos los de prisión mirándote ¡No, hay el helicóptero! ¡El heli! ¡El heli! ¡Alejate de guacho! No, no, te despisto un momento y te viene ¡Eh! ¡Qué lesión! ¡Que no somos nosotros el más buscado! ¡El heli! ¡El heli se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! Ah, ya veo bala ¿Estás jugando con eso? ¡Sin placa! Vale, yo suerte tengo 5 Hostia, no tengo balas de... ¡Uf! Eh, voy a lootear abajo, eh Esto está sin lootear, ¿no? En la frente uno en prisión, ahí dinero de sobra Toma Toma telario ¡Ataque aéreo de precisión! Eh, voy a lootear abrigo, eh ¡Uf! Habría que comprar caja de bala Porque estamos medio secos de bala ¡Coño, que duro este tejado! ¡Me dispararon desde azul! ¡De azul a azul! ¡Sí! 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 De la derecha Sí, pero antes hay un poco con efecto, eh En azul creo que hay dos porque dijiste sin placa yo vi... ¡Que te va a caer! ¡Sí, hay como tres! Solo por rematar y no puede irse para atrás, eh ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Buenísima! Uno muerto y rematado allí en... A ver Ah, ¿de dónde? ¡Pero por favor, dejadnos tranquilos! ¿Dónde los tenéis, en el hangar de al lado? En el hangar, sí, afirmativo Estamos dentro de la zona, listos para el ataque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... necesito luz... ¿Habéis metido a los rastreadores? Al que mató a ustedes del hangar, lo han revivido, eh Está arriba el del hangar, eh Vale, me vienen por aquí Tiro bien ¡Están bajando los de la montaña! Y vemos gente... Sargento, atrás tuyo, atrás... ¿Atrás tuyo, adónde? ¿Pero? En el techo del hangar, está En el techo del hangar blanco Sí, nos está complicando esto, eh Un equipamiento letal aquí Sí, sí De la montaña Un toque cuando puedas... ¡Voy! ¿Cómo coño no te dan las balas, tío? Estoy sin balas, gente, tengo que tirar una caja, eh Tirola 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 Estoy intentando que no seomen del hangar blanco, pero... Me está costando un poco, eh Normal Viene un auto de la tienda Tienda gasolinera, tenemos otro auto, eh Conjento Uno por la derecha viniendo, por azul Me están apuntando Me dispara otro, yo sé, ¿de dónde, tío? ¡UV V enemigo encima! De ahí bajó para la derecha azul, ese en la montaña bajó para la derecha. Abajo nuestro, marcado, atrás del camión. Se ha tirado al piso. Ahí están. Están peleando los delante. Sin placa. ¿Dónde, Fakrito? De la suinera. Cuente ha batido uno, recibido. Uno en la grúa. Y cogiendo placa. Buscando techo azul. De lado. Ah, se ha movido. Que te van a la escape, ten cuidado. No, no. Este se cree que ha jugado a Call of Duty. Muerto uno, en el hangar del lado. Campe, te voy a tener que poner escopago, ¿eh? Como sigas así. Joder, tío. Ni se que estás saltando ahí, ¿verdad? No, no, no. Eh, que ha subido uno, ha subido uno. Al lobby. Ya llego, Tyson, aguanta. Voy, 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 voy. Bien, chicos, bien. Vale, pues según el orden, ahora tiene caso mal del tejado otra vez. Y coronen, coronen gasolinera. No, si se reunimen aquí por la parte. La corona ha comprado a alguien. Eh. Ahí se ha pasado. La corona ha comprado, ha comprado y arroyo ya su compañero. El techo azul, el hangar azul. Vete, decía yo que la tocaba. El techo. Aéreo. Qué mala leche. Los del hangar disparan a los de gasonera. Hangar gasolinera ha recibido. El de gasolinera ha pillado un poco. Se ha ido para allá el de gasonera. Te van a dar, ten cuidado. No, me cago en su... Ah, lo iba a rematar y me han tirado. ¿De dónde? Creo que ha sido de allí, del fondo. No, del coche. Ah, qué rabia. Con la hostia que le he calzado. El hangar de afuera va a quedar ahí toda la partida, pues. ¿Cuántas veces te vas a pinchar al camper? Jajajajaja. Hostia, estamos expuestos. Ponéis un paraguas. El morado. Malo. Enemigo de seguidos de otra zona. No lo veo. ¿Y Lely? Uy, a ponerse. No, Lely no. Él es el primero que ha mirado. No ha ido para allá. No me salen pantallitos. Están todos vacunando a tope, eh. Van a caer cagas con la pandemia, gente. No lo veo. No. No. No, no voy a meter. Sí, no voy a meter. No, no voy a meter. El cabrón de la encarga al lado. El cabrón de la encarga al lado. En placa, casi matido. Detrás de ahí de la mierda, de la ira apuntillado. Un cabrón el tío a lo guato. Va sin placa otra vez Asoma campeón Pues tenemos el helicóptero para cruzar el final Tío, le he puesto el fuego milimétrico, tú Me cago en la leche Voy a coger el helicóptero Hostia, qué buena Está la otra esquina, está la esquina a la izquierda Tío, pues nada, no lo he visto, eso ¿Nos vamos? ¿O lo vas a dejar aquí? ¿No? ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos gente! ¡Vamos! ¡Move, move, move! ¡Rápido! ¡Dios! ¡Move! ¡Vamos una cosa! ¡Súbete! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Vale, nos vamos chicos! ¡Venga, subí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Aaaay! ¡Tío! ¡Ha subido uno! ¡Ha subido uno! ¡No lo veo! muerto, 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 muerto está subiendo otro equipo lo tenéis en la otra escalera, chicos en donde me han matado a mí han subido los que dieron la vuelta por fuera se han matado entre ellos y uno ha bajado tenéis dinero para comprarme y la tienda dentro limpiar rápido esa zona voy en otro equipo por ahí fuera oigo jefe debajo mía, ¿eh? si cascáis al equipo de fuera madre mía con lo del chillar, tío, de verdad, que pesado no creo en chillar, por favor no porque chillar más vamos a llegar antes joder ya no le encuentro la vena ya no le encuentro la vena ya no le encuentro la vena eres un héroe, campe bajando se van a sumar, cuidado se van a sumar, cuidado se van a sumar, cuidado se van a sumar, ahora para la consulta por aquí, morado, me está sumando a uno voy por mi lado voy, voy, voy voy, voy, voy se vuelve, voy, voy voy, queda el de morado estoy buscando, se lo veo y nos da tiempo a todos, vamos para allá ¿no has tornado el demorado? ¿tiene el sobra? el demorado está capuz, ¿no? está metido en río ¿what? cuidado, hay gente en los ejércitos no, marco, uno muerto, abatido no, y por detrás gente por detrás gente, el topo levanta, levántate, levántate hay gente allí viene un equipo por el río, viene un equipo por el río estoy perdiendo ¿y flaca? vale, aguantando, tranquilo tenemos gente aquí al fondo joder, están plantados allí tira ataque ataque tirao, no podemos por fuera uno, ¿qué? equipo, 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 equipo se han comido entero avanza derecha, derecha muerto, ¿dónde? abajo abajo, abajo, abajo abajo marcado, abajo de ese camino le está disparando a alguien desde el auto en la grúa, ¿eh? tiro una caja de placas, ¿eh? que no tengo tira, tira, tira es de la grúa ¿es de la grúa? uno aquí más contenedores de delante dos lanzados le pide un ataque, le pide un ataque muerto, quedan tres abajo, 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 abajo quedan dos dos en el río, ¿vale? vale, estoy aturdido hay uno conmigo no, 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 no muerto, tranquilo, chicos, tranquilo lo estoy haciendo la fina hierba la cocina lenta, ¿eh? hombre, es que a fuego lento se hace mejor no, a ver, se ha puesto intenso, ¿eh? no, no, no no, no, no A la fina hierba, gente Madre mía, hasta acaba con dolor de cabeza y todo, la virgen Se estresa este hombre Vamos Es que por todos lados te van entrando, por todos lados Por todas partes Ni que fuera un batarrolla, tú, como se aferraban a la vida Bueno, gente, espero que os haya gustado Correcto, dale un like y suscribirse ¡Corte!